Hola, hola, mi nombre es Naim Olguín, estudiante de la maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica del Área de Electrónica y Potencia del Instituto Tecnológico de Chihuahua, esta vez presentando mis avances de trabajo de tesis de investigación bajo la dirección del Dr. José Luis Durán Gómez. Este video surge como parte de las actividades del Café Científico de la División de Estudios de Postgrado e Investigación, siendo mi tema el almacenamiento de energía de baja potencia proveniente de la cosecha de energía solar y fuentes secundarias. Y bueno, este video está dividido en cinco secciones. Primero, la introducción al tema principal, el concepto de cosecha de energía y los antecedentes del trabajo de investigación. Ya con ello, se puede hablar con mayor detalle del estado actual del proyecto de tesis y el trabajo a futuro. Y finalmente, aparecerán las principales referencias de esta investigación. ¿Qué es la cosecha de energía? Este concepto está definido como un proceso de adquisición de energía que provenga del medio ambiente y su transformación en energía eléctrica para luego acondicionarla y aplicarla o almacenarla. Y suena algo genérico, porque suena igual al concepto de energías renovables que todos conocemos. Se puede captar la energía solar con un panel, acondicionarla para cargar baterías o usar inversores para ser utilizada en nuestro hogar. O la energía eólica, geotérmica, hidráulica. Todas hacen girar unas turbinas. De energía mecánica pasa energía eléctrica. Y lo mismo, acondicionamiento y almacenamiento. Bueno, la diferencia está en los bajos niveles de densidad de energía que los transductores pueden captar. Haciendo de estos sistemas útiles para la electrónica de baja potencia desde el orden de micro watts hasta unos pocos watts. Algunos podrán decir, bueno, pues uso un panel de 600 watts, lo acondiciono a mis dispositivos y listo. ¿Cuál problema? Pero, ¿y si no hay espacio? ¿Y si es una red distribuida de sensores, no sé, entre árboles, cada uno varios metros alejado de otro? ¿El cableado qué habría que hacer? Y si quiero recolectar datos, por ejemplo, de mi granado, de varios caballos en una parcela, cada uno tiene que tener su sistema electrónico de monitoreo. Pues, esta variante de baja potencia de las tecnologías de energías renovables es la solución, ya que cuenta con una variedad de transductores de tamaño reducido y algunos capaces de captar la energía que pasamos por alto, la de radiofrecuencia. Desde pequeñas celdas solares generables electromagnéticos que utilizan vibraciones o fuerza motriz, los piezoeléctricos, placas termoeléctricas y las antenas de radiofrecuencia conocidas más como rectenas. A esto hay que agregarle también los dispositivos convertidores de corriente directa a corriente directa, que cada vez ocupan menos espacio. Los antecedentes. El primer antecedente, el diodo activo, también conocido como diodo ideal, es el primer pilar de la investigación. Utiliza un comparador de alta velocidad para polarizar y apagar un MOSFET, de tal forma que emula la función de un diodo con una mínima caída de tensión, en teoría menor a un diodo Chotky. Con esto también se elimina el control de apagado y encendido por medio de un DSP o un microcontrolador, como en el caso de la computación síncrona, aunque claro, este tipo de diodo tiene sus desventajas, las cuales describo más adelante. Celdas multiplicadoras de tensión. En este segmento destacan las aportaciones del Dr. Fang Luo, cuyos convertidores están presentes en muchos esquemas de cosecha de energía. Esos convertidores, mayormente del tipo boost, elevadores, integran bloques constituidos de diodos, capacitores y o inductores que elevan en cierta medida la ganancia de dichos convertidores. El rastreo de máximo punto de potencia. Es una técnica utilizada para obtener la mayor potencia posible del transductor utilizado durante las distintas condiciones a las que sea sometido. Por ejemplo, en una celda solar no se presenta la misma potencia en un día soleado que en un día nublado. Se realiza con base en algoritmos implementados en microcontroladores o DSP, sensando tensión y corriente de entrada al convertidor, a veces hasta temperatura u otras variables que infieran directamente en el transductor. El resultado, la salida del algoritmo, es reflejado en el cambio del ciclo de trabajo del PWM aplicado al o los transistores dentro del convertidor conmutado. En sí es variar el ciclo de trabajo hasta que los datos de tensión y corriente estén en un punto máximo. Y ahora sí, el trabajo de investigación. El objetivo principal es generar una topología de conversión para cosecha de energía eficiente, robusta y de bajo costo. Dicha topología cosechará energía solar con una celda de alta eficiencia, obtendrá la máxima potencia de esa misma celda y almacenará energía en un banco de supercapacitores, resultando en un sistema muy general en aplicación, desde iluminación de emergencia, alimentación de centros autónomos, transpondedores, entre otros. El convertidor de este sistema debe lograr un tiempo de cosecha amplio, tener capacidad de portabilidad, o sea, poder utilizar cualquier otra celda u otro transductor, debe tener una relativa autonomía y que no utilice tanta variedad de componentes. Esto quiere decir que si yo tengo 10 MOSFET, los 10 MOSFET van a ser el mismo modelo, el mismo número de serie. Todo ello genera un esquema de acuerdo al siguiente diagrama. Tenemos el convertidor principal, el cual incluye una celda multiplicadora de tensión con base en diodos y capacitores. Dichos diodos serán sustituidos por los diodos activos, los cuales requieren una alimentación extra para su funcionamiento, si es que la tensión de entrada al sistema llega a ser insuficiente. El transductor, que consta de dos celdas solares de alta eficiencia en paralelo, como estas mostradas aquí en la imagen, de 6 volts a 178 miliamperes cada una. Pero recordando que tenemos cierto grado de portabilidad en cuanto a transductores, se puede utilizar cualquier otra celda, o hasta un dínamo, un generador electromagnético. El almacenamiento, que como ya se había mencionado, es un banco de supercapacitores de 10 farads cada uno, en una configuración tal que la tensión sea de 10 volts. Todo esto bajo el control de un microcontrolador de ultra baja potencia, el MSP432 de Texas Instruments, y un algoritmo de rastreo de máximo punto de potencia con base en lógica difusa, lo que facilita no solo el diseño del controlador, debido a que el modelo matemático ya no es de mucha importancia, sino que también en futuras modificaciones y la facilidad de utilizar este mismo algoritmo para distintas fuentes de energía. Las primeras puestas a prueba se realizaron con dos MOSFET, después de observar que en simulación la idea de este diodo ideal, o diodo activo, y el convertidor funcionaban. Estos eran el MOSFET Dual P5506 y el IRF7003. Se fabricaron tablillas para adaptar el SMD a THD y poder facilitar así las pruebas en protoboard. La primera prueba del convertidor falló, pues los MOSFET no llegaban a la saturación. Por ello se cambió un poco el paradigma de las pruebas, ahora el diodo activo estaba siendo aplicado a un convertidor boost sencillo. Esto con la finalidad de observar con mayor detalle el funcionamiento del módulo del diodo activo, tanto del comparador como del MOSFET en sí que actuaría como diodo. Los resultados fueron lejanos al funcionamiento ideal, y es aquí donde comento las complicaciones del diodo activo, pues la tensión mínima y máxima de umbral de compuerta deben ser muy pequeños, lo cual de los dos componentes antes mencionados no cumplían con el requisito. También el rizo de corriente del convertidor afecta en gran manera el funcionamiento del comparador. Un menor rizo hace que la salida del comparador sea más estable. Si estos detalles no son solucionados, el diodo interno del MOSFET entra en funcionamiento y llega a suceder que el comparador del diodo activo apague el MOSFET después del tiempo que debería apagarlo, generando una caída de eficiencia muy notable. Mejorando únicamente el rizo de corriente, que sería aumentando la inductancia de la bobina principal del convertidor, sí que se logra una leve mejora de eficiencia en un convertidor boost en comparación a no usar el diodo activo. Las mediciones de eficiencia de las gráficas son un tanto imprecisas, debido a que hay que trabajar con equipos de medición que se tienen a la mano, esto por las restricciones de entrar al laboratorio del tecnológico. Falta en sí validar aún más los datos, pero se hace lo que se puede. Y ahora sí, el algoritmo de máximo punto de potencia. Al principio las pruebas fueron hechas con un PIC 18F4550 para estar seguro de que el algoritmo funcionaría en una plataforma como esta, de 8 bits. Pero la tarjeta de desarrollo que cuenta con el chip MSP432 tiene varias ventajas sobre otras plataformas. Tiene modos de operación de bajo consumo, desde 80 microamperes por megahertz, un convertidor análogo digital de 14 bits extendible a 16, y salida PWM de 16 bits con un consumo de 5 microamperes por megahertz. Pero para sacar partido a estas ventajas hay que conocer muy bien la plataforma. Y bueno, esto ya es mi opinión, pero las tarjetas de desarrollo didácticas como esta son de todo menos didácticas. La documentación no es muy extensa, y los foros de ayuda no están muy enfocados a usuarios estudiantes, más bien a aplicaciones ya más profesionales, dejándolo a uno a veces con la misma o con más dudas. Para solventar eso, y tener conocimiento total del microcontrolador, del qué y cómo hace las funciones, se diseñó un firmware totalmente desde cero. Desde drivers a nivel registro, y las capas de abstracción, y otras capas para asegurar la portabilidad del algoritmo, a otras plataformas como Arduino o PIC. El algoritmo fue desarrollado con el software XFUSI del Instituto de Microelectrónica de Sevilla, el cual no es muy intuitivo, como lo sería la debida herramienta de MATLAB, pero con un solo tutorial de 15 minutos basta y sobra para entenderle. Además de que es muy ligero, no consume tantos recursos, es de uso libre y fácilmente podemos exportar el controlador a lenguaje C o lenguajes de descripción como VHDL. Aplicando las siguientes funciones de pertenencia, la función para el error de menos 50 a 10, la de cambio de error de menos 6 a 6, y la salida de cambio de ciclo de trabajo de menos 0.5 a 0.5, esto para ser utilizado de acuerdo a las ecuaciones que se utilizan en el algoritmo del tipo Perturba y Observa, que son justamente esas, donde al medir la potencia se compara con la medición anterior, o un promedio de muestras anteriores, entre la corriente anterior y actual, o tensión, depende de cómo maneja cada quien la curva de potencia. Con ello obtenemos el error, y este mismo error es comparado con el error anterior calculado para obtener el cambio de error. Ya con esto podemos asumir las reglas de inferencia difusas con adjetivos sencillos como muy negativo, m, n, negativo, n, nulo, el término nul, positivo, una P, y muy positivo, m, p, esto para el cambio de error. Y muy bajo, bajo, nulo, alto, y muy alto, para el error, y el cambio de ciclo de trabajo. Así como se muestra aquí en la tabla. Aplicando estas reglas en el software obtenemos el comportamiento del controlador, de una manera tridimensional sencilla, donde se observa cómo cambiará el ciclo de trabajo dependiendo de los valores del error de potencia, y el cambio de este mismo. Ya luego solo se exporta, y listo. Queda una librería fácil de implementar en cualquier plataforma de programación, o descripción de hardware. Para trabajo a futuro, no queda más que realizar las pruebas con los dispositivos adecuados, con un sensor de corriente con base en una resistencia chunt, y un buen amplificador operacional para lograr buenas mediciones por parte del MSP-432. Y si recordamos el diagrama de bloques inicial, este, notarán que no hablé de la bomba de carga y el autoarranque. El bloque quizás sea eliminado por cuestiones de simplicidad, ya que el MSP puede iniciar operación a partir de poco más de los 2 volts, y se planea adicionar una celda solar genérica de apoyo para el almacenamiento interno del diodo activo, y no interferir con la celda principal. Además, se tienen espera las pruebas con otras celdas solares, y un dínamo rectificado, en paralelo con un capacitor. Y ya, estas serían las referencias principales, cada vez se agregan unas nuevas, o se eliminan otras, y dejo mi correo institucional, en caso de que estén interesados en el proyecto, y tengan alguna sugerencia o pregunta. Yo con gusto les contestaré. Muchas gracias.